Hey, psst, psst, ¿sabes quiénes son? Las mil y una voces. Las mil y unas voces. ¿Para qué tú hables en el micrófono? Si quieres, si no quieres no hay problema. Manuel. A ver Manuel, ¿qué dibujaste? Un marciano atacando al planeta Tierra. ¿Y por qué lo ataca? Pues, en las películas que yo he visto, pues, casi siempre los maros atacan. Oye, ¿y con qué lo ataca? Este, es como un mago. ¿Y qué hace? Este, hace las cosas como sea. Hace una espada, hace cosas filosas, lo que él quiera. ¿Y a ti te gustaría ser marciano? No, o sea, son feos. Ah, son feos, ah, sí, son feos. Muy bien. ¿Y qué le dirías a un marciano si te lo encontraras en la calle? Oye, ¿tienes un superpoder o qué? ¿O qué tienes? Bueno, pues, es que dibujé el marciano con su nave y luego escaparon de su planeta, ¿no? Y luego fueron al planeta Tierra destruidos con sus amigos marcianos. Bueno, pues, no lo puedo hacer tan grande porque no me cabe. Así lo pinté de verde porque no me pude caber porque está muy grande. Y luego vino el sol y luego se fueron a su planeta y luego dejaron a sus marcianos ahí en el planeta Tierra. Oye, ¿qué tal si tú eres un marciano? ¿No? No. ¿Cómo sabes que no eres? Porque soy humana. Ah, ¿sí eres humana? ¿Y cómo sabes que eres humana? Porque fui creada por Dios. No les entiendo ni con el diccionario, qué raro hablan estos marcianos. No les entiendo ni con el diccionario, qué raro hablan estos marcianos. Él estaba en su planeta, pero como en su planeta no había sol, él se fue hasta la Tierra y se fue en una montaña. No me dio tiempo de hacer así toda la montaña porque no cabía. Así que solo hice el pasto, pero era una montaña. Y este, él se fue a la Tierra y ahí está su nave, porque a ese marciano le gusta el sol. Entonces se fue a relajar a la Tierra y ya en unos momentos se fue a su planeta otra vez con su familia. Esta es la luna, todo este cielo es negro. Aquí está en su navecita, está llevando muchas cosas con su tubarancito, agarrador. Este es un juguete, una casita de juguete y un corazón de peluche. ¿Y a los marcianos les gustan los peluches? Ajá. ¿Y por qué? Porque tienen nejitos. Ah, tienen nejitos. ¿Tú tienes peluches? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? El mío es un osito. ¿De qué color? Amarillo y rojo. ¿Y si tú pudieras regalarle un peluche a un marciano, cuál le regalarías? Yo tengo un unicornio de peluche. Se le regalaría ese. El marciano no tiene ojo y las luces tenían cámaras y acacharon que el anciano iba a matar al niño. ¿Y por qué? Porque le caía mal, porque le hacía travesturas, le rompía las cosas. Paso, mucha. Muy drástico ese marciano. ¿Eso qué es? Una espada que iba a matar al niño. Ay, pues ojalá y no, ¿verdad? No. ¿Cómo podemos salvar al niño? Le manda a la policía. ¿Quiénes son? Ajá. Esos son Omids. Omids es un planeta muy extraño que si los matan a todos, se sufrirá el planeta y los matarán. Entonces tenemos que cuidarnos y estar en un cohete espacial para que no lo roben. ¿Para qué si lo roban? No lo sé, porque cuando lo roban, no sé, pero sí sé cuánto, sí porque ahorita me salí del cohete y tenía un espacio. El Omid me agarró y le partí el trasero. ¿A quién? El Omid porque él me iba a comer y yo lo empujé y ya se cayó y se murió. Me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. Oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir. Oh, oh, oh. No en marciano. Es un alien que tenía dos naves, pero entraron las dos naves y ahora se van a quemar. Pero una no se quemaba cuando el fuego y se le fue el fuego. Ay, el alien se iba a caer en un lago de pinchos, pero en vez que fueran pinchos, eran tiburones. Cuando un humano iba al espacio y pues se encontró marcianos y encontró que su nave estaba quemando. Entonces que decidió ayudarlo, pero se fue y regresó. Se fue para irse a coger las herramientas y arreglarlo. Es un marciano que a veces alocó y se estaba llevando algunas medallas de oro de unos que estaban compitiendo en carrera, de nadar. El marciano iba a Marte con un aro, con flores y con animalitos en la casa y que era de noche con las estrellas y la luna. Él iba a buscar a él porque se perdió. Entonces, este, como era, como tenían un teléfono, se llamaron. Y entonces lo encontró y le dije en dónde estaba. Y ya. Hey, psst, psst, ¿sabes quiénes son las mil y una voces? Ah, ese es como un autobús. Ese es como un puente que va volando hacia el espacio. Y esa es una antena. Cuando yo veo la televisión, y este es un bebé. Que va volando hacia el espacio. Los extraterrestres pueden provocar muchas guerreras y provocaciones que actúan hasta los más cercanos del planeta Tierra. Y el planeta Tierra explota y todos los vamos. Y el planeta Tierra se pega al mundo de los extraterrestres. Y luego que se pega, ya se muere el planeta Tierra. Adiós. Y llegaron bailando rica-cha. Rica-cha, rica-cha, rica-cha. Shhh, psst, psst, ¿sabes quiénes son las mil y una voces? Las mil y una voces es una producción minimalista con la conducción y dirección general de Luis Fernando Paredes Porras. Buscando favorecer el empoderamiento de la infancia a través de la palabra y el pensamiento crítico, creativo y ético. Aplicando la experiencia del aprendizaje mediado y filosofía para niños. Las mil y una voces, porque todos tenemos algo importante que escuchar y que decir. Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando rica-cha. Rica-cha, rica-cha, rica-cha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Las mil y una voces. Para que tú hables en el micrófono. Si quieres, si no quieres, no hay problema. Gracias por ver el video.